La asamblea que se ha hecho es por el tema de repudio a la compañera Rita Regui y a otros compañeros que tuvieron problemas en los distintos lugares de procedimiento que hicieron. El último fue anoche, a la hora de madrugada, en el Raviclub. La compañera recibió un golpe en el brazo y le fracturaron el brazo. ¿Cómo fue que recibió ese golpe? Bueno, en el tumulto de la gente. Estaban haciendo un procedimiento pidiendo los papeles de la fiesta, la habilitación es correspondiente y eso. Y bueno, en el tumulto de la gente, salió una persona de ahí, la golpeó, no sabe si es de la organización o la de la organización. Estaban con el director, con el Marreyes, con el otro director de nuestra unidad también. Pero bueno, pasó como pasó el día 7 también con otra compañera. La mañana, la semana pasada con Mariano Sala, que le dieron el tiro, con las dos inspectores y esto va sucediendo día tras día y no tenemos respuesta de nada. En el caso de nosotros, cuando vamos a hacer un procedimiento, pedimos apoyo policial. La policía te tarda de 25 a media hora, 40 minutos, no sabemos por qué. Y no tenemos cómo defendernos, más que una lapicera y algo para anotar. La policía te tarda de 25 a media hora, 40 minutos, no sabemos por qué.